Un esperado título de dominio es realidad para vecinos de la población 18 de septiembre de Linares, 10 familias, 50 residentes, quienes podrán postular a mejoramientos de alcantarillado, veredas, pavimento y denominación. Feliz, contento y agradecido de todos los que han apoyado, los que han trabajado para hacer esto, porque aparentemente parece que fuera fácil, pero no es tan así cuando se llega a ver lo que realmente cuesta el trámite. Estamos contentos hoy día de esta regularización, seguimos trabajando en la regularización de pasajes, tenemos tres carpetas más que contempla también la vía Jerusalén, así que estamos trabajando incansablemente para entregar, insisto, mejor calidad de vida a nuestros vecinos y vecinas. Desde que los documentos llegaron al Ministerio de Bienes Nacionales, hicimos un récord en un año poder gestionar la entrega de este título de dominio. Se trata de un pasaje donde los vecinos llevaban más de 15 años tratando de regularizar. Ha requerido ciertos trámites que hoy día se han agilizado con el gobierno del presidente Boric, es el plan con el que vamos a seguir trabajando con el mismo objetivo de poder ir entregando aquellos títulos de dominio que históricamente han estado dormidos los trámites y que hoy los podemos hacer con mayor celeridad. Formalmente, Bienes Nacionales del Maule entregó este título de dominio a la Municipalidad de Linares. Debemos avanzar en que los vecinos que están hoy día presentes puedan tener sentido de pertenencia, de que el municipio de atrás, junto con el gobierno, vayamos avanzando paso a paso en ir dando calidad de vida a los niños, a las familias que vienen acá. La entrega del título de dominio para estos vecinos en la población 18 de septiembre de Linares se suma a las más de 1.500 que se han realizado en el Maule. Hermosos textiles con variados diseños, muebles con estilo, todo con 30% de descuento. Solo en Germany encuentras calidad siempre.